Voy a empezar pelando los guisantes. Ahora voy a sofreír los ajos tiernos y la cebolla. El ajo tierno y la cebolla están sufriendo, así que voy a escandar los guisantes. Voy a colar los guisantes. Acabo de echar la harina, el vino y que se evapore. Acabo de echar el agua ahora. Y vamos a esperar a que hierva. Y ahora voy a echar los guisantes, la menta, la butifarra y luego voy a esperar a que hierva unos 10 minutos. Vamos a esperar a que hierva unos 90 minutos. ha quedado un poco cruda por dentro y luego la he hecho aquí dentro. También le eché un chorrito de anís. Ya he evaporado el vino y el anís. Ahora solo tengo que echarle la butiferra y este viejo. Y para adentro. Esto ya estaría, ¿eh?